Estos perros también les damos de comer, ella acaba de entrar en Brahma y ya se podrán dar cuenta que no la dejan en paz, en las noches es un ladradero, un peleadero entre los perros, ellos ya traen algunas mordidas entre ellos y pues esto es lo que sufren las perras en la calle. Ahí hay otro nada más que se quedó comiendo, como les digo, aquí les venimos a dar de comer y así la traen todo el día, día y noche. Ojalá nos puedan apoyar para esterilizarla a ella, ahorita terminando su Brahma poderla capturar y nos puedan apoyar. Hagamos un cambio, necesitamos un cambio para que haya menos perros en la calle, necesitamos que se esterilicen a las perras, que esterilicen a los perros, que adopten. Si quieres hacer alguna aportación, puedes comunicarte por medio del canal.